¡Hola Wows! Ya estamos en el Ecuador del Año y estas son las 10 canciones que más vamos a escuchar durante las próximas semanas. Yo soy Sergio y esto es... It's Music, Serge. Bad Blood es el nuevo tema de Taylor Swift, cuarto single de su exitosísimo álbum 1989 y aunque en la versión del disco la canta ya sola, en la versión del vídeo la canta con el rapero Kendry Lamar. Para el vídeo se ha rodeado de muchísimas estrellas invitadas, entre las que destacan Selena Gomez, Teli Goulding, Jessy Calva o Ellen Pompeo y se convirtió en el estreno más visto en la historia de YouTube con más de 20 millones en tan solo 24 horas. Para su nuevo tema La Mordidita, Ricky Martin ha regresado a los ritmos latinos que también le funcionaron en el pasado con temas como La Bomba o Por Arriba Por Abajo y en esta ocasión colabora con el cantante de Oreshas, Jotuel Romero. Invincible es el segundo single de Peace by Peace, el nuevo álbum de Kelly Clarkson y es una de esas baladas motivadoras que le encanta hacer a la cantante escrita por la todopoderosa Sia, que estuvo a punto de no entrar en el disco ya que Sia le entregó la canción cuando el disco ya estaba grabado pero a Kelly le encantó, la grabó a toda prisa y pudo meterla en el último momento. Y continuamos con Sia ya que es la protagonista del nuevo tema del DJ y productor italiano Giorgio Moroder se trata de un tema muy discotequero ochentero y para el vídeo, como ya es costumbre, Sia decidió no salir pero la que sí aparece es su famosa peluca rubia Cheerleader es el tema de presentación del nuevo cantante jamaiquino Omi que fue lanzado en su país en 2012 pero ahora, gracias a un remix que le ha hecho el DJ Félix Jaén está subiendo puestos en las listas de popularidad de medio mundo alcanzando el número uno en más de 20 países Llegamos a la mitad de la lista y es el momento perfecto para mandar saludos a Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo cada semana 8 años después de su último disco, Hillary Duff lanza el quinto de su carrera Breathe In, Breathe Out y el tema de presentación es Sparks cuyo vídeo ha sido criticadísimo por ser un comercial de 4 minutos de la aplicación de citas Tinder así que tras la petición de los fans ha vuelto a subir el vídeo pero esta vez sin incluir nada de publicidad Y otro que estrena nuevo disco es el ex American Idol Adam Lambert titulado The Original Heist cuyo tema de presentación es Ghost Town que no hay que confundir con el que se ha comado hace unos meses y le mando un saludo a Ángel Hernández que es súper fan de Adam o Glamber Angel Platten es una nueva cantante estadounidense que está tratando de abrirse camino en el mundo de la música y parece que ha empezado con buen pie ya que su canción Fight Zone ya se encuentra en los primeros lugares de las más descargadas en iTunes Mariah Carey no solo está de estreno con su nuevo show Residente en Las Vegas sino que también ha lanzado un disco recopilatorio con sus grandes éxitos en el que se incluye la nueva canción Infinity Si queréis saber qué cantante aparece desnudo en su nuevo vídeo no os perdáis la última canción de la lista pero antes no os olvidéis de regalarme un super like si os está gustando suscribiros a Hugo que pasa y compartir el vídeo con vuestros mejores amigos Aprovechando que llega el verano Maroon 5 ha lanzado una canción llamada This Summer's Gonna Heart Like a Motherfucker que no está incluida en su último disco pero sí va a estarlo en una edición especial Y el vídeo ya está causando revuelo en internet por un motivo muy simple Adam Levine aparece desnudo en una escena saliendo de la ducha Muchísimas gracias por vernos Nos vemos la próxima semana en la misma frecuencia